Hola, yo lo que puedo decir es que me llevo a una conexión más profunda y a nivel mucho más sutil con todos los elementos de la naturaleza. Es como si hubiera abierto la dimensión que quizás ya había una ranura y ahora fue pues abrirla de par en par. Esto desde luego para mí es el mayor tesoro que me llevo de aquí y también de conocerte a ti y haber estado en el retiro del año pasado. Algo se abrió en mí muy grande y es verdad que los últimos dos meses he estado muy fuera de experimentar con los sonidos, los vídeos los llevo con retraso, pero en cambio por otro lado sí se ha desarrollado algo muy interesante en mí que es que he descubierto que independientemente de además de los sonidos que puedo escuchar, siento cuando voy a la naturaleza que la naturaleza expresa a través de mí los sonidos. Yo empiezo a hacer sonidos e incluso a cantar melodías repetidas que siento que son del lugar. Cuando me di cuenta de esto y de hecho me di cuenta de que ya era algo que hacía y lo grababa en el teléfono pero nunca le había dado importancia y ahora es como mucho más aumentado con unas melodías mucho más claras y además pues eso siento que es como si estuviera sacando todo eso. Entonces bueno es algo hermosísimo, en realidad vamos un regalo enorme y no sé a dónde me va a llevar esto porque bueno por supuesto quiero seguir viendo lo que hasta ahora no vi, profundizando en los sonidos y continuar probando en mí pero también esta otra parte me parece maravillosa, incluso bueno también quería preguntarte porque se me ocurrió en algún momento como yo facilito talleres grupales, cómo sería el poner sonidos a grupos para algún trabajo, no sé si esto es bueno al ser tantas personas diferentes, si es mejor solo en individual, entonces aprovecho ahí para lanzar también la pregunta porque es una opción que se me vino alguna vez. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti Mayara, qué bonito.